Gol agridulce para David Martínez. Bienvenidos chicos a mi canal. El día de hoy se enfrentaba a Colorado Rapics contra los Ángeles Football Club, equipo donde milita nuestro vino tinto, nuestra gran promesa, David Martínez. Un David Martínez que comenzaba el partido desde el banquillo e ingresó en el minuto 63 y anotó su primer gol en la MLS. Se hace presente el venezolano con un pedazo de gol, pero un gol que tiene un sabor agridulce porque fue expulsado minutos después, además que su equipo cayó ante Colorado 3 goles por 2. Así que nada, vamos a ver los numeritos que dejó el venezolano en los pocos minutos que tuvo sobre el terreno de juego y vamos a ver por supuesto el golazo que se mandó. Pero primero que nada me gustaría que le den like al video, lo vean completamente, se suscriban que es totalmente gratuito y me ayuda muchísimo y dejen sus comentarios que les pareció este gol de David Martínez. Comenzamos. Colorado le daba la vuelta al partido y vencía 3 goles por 2 a Los Ángeles Football Club. Unos ángeles que se colocaban arriba en el marcador 2 goles por 1 con gol de David Martínez, pero luego de su expulsión vino la debacle del equipo de Los Ángeles y Mikhailovich le daba la victoria a Colorado con goles en el 83 y en el 89. Vamos a ver acá la puntuación de David Martínez, 6.8. Vemos acá 22 minutos jugados, un gol, tenemos por acá dos tiros a puerta, tocó el balón 10 veces, 75% de efectividad en pases y no mucho más dejó David Martínez en el partido. Vamos a ver el gol de David Martínez. Minuto 76 del partido. Podemos ver acá por la banda derecha David Martínez. Un David Martínez que por cierto quiero aclarar fue amonestado en el 78. y luego en el 85 fue expulsado por doble tarjeta amarilla. Y bueno, aquí tenemos la jugada del gol. Minuto 76. La tiene a tuesta que abre con David Martínez. Recibe el venezolano. Se interna en el área. Un pie a pie. Defina el segundo palo rasante. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol les sale ese gesto técnico de pie a pie es es un gesto espectacular pensamiento rápido ahí se deshace de su marcador de sus marcadores perdón y define muy bien el segundo palo nada que hacer para el portero del colorado rapics y bueno así fue el gol de david martínez que estuvo un poco manchado por la expulsión del venezolano así que nada si te gustó el vídeo dale like no olvides suscribirte que totalmente gratuito y deja en tus comentarios qué te pareció este gol de david martínez que recién comienza a mostrar de lo que es capaz te leo